Amarre de cruz de cuatro ramas. Toma la rama izquierda y realiza dos vueltas de cinta en el mismo lugar. Cruza hacia la rama derecha y da dos vueltas de cinta. Luego cruza hacia la rama superior y repite dos vueltas de cinta. Ahora cruza hacia la rama inferior dando otra vez dos vueltas de cinta y baja el herramienta. Cruza hacia la rama inferior dos veces. Baja y cruza la cinta hacia arriba dos veces. Repite el cruce hacia la rama inferior dos veces y finaliza con dos vueltas en la rama derecha en el lado opuesto de donde se inició. Corta la cinta y levanta el ferramental para colocar las ramas. Errores y consecuencias. Los circuitos expuestos pueden dañarse con algún filo y provocar un cortocircuito e incendiar el vehículo.